que onda fíjate que te quería pedir paro ya ves que sos enamorado y todo el rollo pero fíjate que hay una morra güey que quiere huevos que me hace caso que crees como crees dame unos tips ahí de cómo lo puedo convencer a la morra esa pregunta verdad fue así mira pues uno en primer lugar y mira enamorado es una morra no es decir tantas cosas pero te les digo mira pues soy mi cuate sos conocido en redes sociales vamos a ver a veces te lo dije sinceramente no están de decir tantas cosas pero si es amor que te quiere pero mira te lo dije sinceramente esa morra si sabes que sólo te quiere como sólo te quiere tu dinero y tú y tus materiales más que todo lo que tienes va a vos pero sabes que tienes cuidado con esa morra va a vos porque sabes que tal vez te lo va a utilizar con tus materiales que te quiere te va a tirar un montón de cosas va a vos pero sabes cuantas mueras que me han enamorado porque mira ni lo hizo casi ninguna morra ni nada sabes que yo le dije si es cierto que me quiere hagamos una prueba le dije yo te voy a dar un tiempo si es cierto que me quieres si no me vas a mandar infiel que no sé qué que no le yo le dije tantas cosas va porque sabes que tal vez me vas a utilizar con mi dinero con mis cosas tal vez me vas a mirar que yo soy cambiado cambiado pero a mi camisa le dije porque sabes que sólo dos cosas no más enamorar una dama mira pues enamorar una dama sin tanta decir tantas tantas cosas mira pues dos frases no más mira pues yo te lo voy a decir sinceramente sabes cuánto yo yo sé que yo también mira pues yo también hay varias morras que me está enamorada que no sé qué yo te quiero yo te quiero mucho es que esos esos guapos y esos guapos que no sé qué pero mira pues yo te lo dije sinceramente te van a decir mira pues te van a decir mira pues porque yo he pasado a esos guapos yo te quiero te ves hermoso que no sé qué hermoso guapo pero sólo con las palabras te van a decir tantas cosas es que una persona que te quiere nunca te va a decir tantas cosas eso solo te va a decir no no importa aunque no tienes dinero aunque no tienes cosas lujos pero lo más importante seamos felices seamos 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 una familia más y más felices de todo pero eso un amor que te va a decir que te quiera la verdad pero si un amor que vienen de la calle como digamos de la calle que venga que te va a decir a te quiero mucho que no sé qué a esos guapos me gustaría tu cara me gusta tu cara que no sé qué pero ese amor no te quiera compa sí bro y otra 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 pregunta porque al final tuve una novia donde bueno nos conocimos como un mes y ya después lo vi apenas la semana pasada teníamos un mes de conocernos y éramos novios y me dijo que está embarazada que tenía tres meses de embarazo y la verdad bro o sea ya no sé qué pasó ahí va o sea no bro en serio porque puedo ser ahí mira plebe te lo voy a decir sinceramente me da un poquito de risa de escuchar eso mira pues ese morro mira ves no 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 aunque me vas a decir que no que no sé qué mira ves te lo dije sinceramente no sabes cuántos vatos que ha pasado con él va o sea será broma mira ves tal vez mira ves tal vez ya embarazo que te diga ya estoy embarazada es tuyo que no sé qué pero viene otro solo dejo embarazada venga contigo te va a decir es tuyo es tu hijo si me vas a vas a recibir su problema el vato que vienen otro lado vas a recibir que te va a decir es tuyo es tu hijo tú me embarazaste tú me me diste todo simón y ya has de cuenta y esa que vas a hacer mi primer hijo fíjate que tiene el cabello chino o sea es colocho pero yo no sé o sea será que no es mío tampoco o sea yo la verdad te confundido bro porque ya son dos pues y yo recuerdo pues siempre uso gorro o sea ay plebe estoy mal entonces mira pues eso es lo que yo te estoy diciendo mira escúchame yo te lo digo sinceramente como cuate si si gracias bro mira pues quería consejo de Isabel Simón esa morra solo lo buscó y te va a venir a buscarte mira ves como dice Xavi solo solo quería buscarme y esa y como dice como dice Xavi y ese vato que lo tiene antes no le valoró y no le y nunca le tuvo amistad con ella pues me entiendes si 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 solo te va a venir a buscarte con los materiales cuando se quede solo vas a mantener esa ese niño va y solo te va a utilizar va vos algún día te va a decir ah no es tu hijo es hijo de él que viene que me buscó eso lo te va a decir eso es lo que yo te estoy diciendo si gracias Marruco no y eso es lo que te va a venir viene va que estás haciendo con mi morra ese te va a empujar va vos si si te va a empujar y te va a te va a vergar más que todo si si y te viene a buscarte y te va a decir que estás haciendo con mi morra mi hijo lo que lo que yo embaracé yo embaracé a esa chava y eso es lo que te va a decir y esa chava va a abrazar sus brazos y va a reír mientras yo te lo reí no pero gracias Rob igual gracias por vos eso es lo que va a pensar ah solo yo lo utilicé con sus materiales y va a venir y va a decir solo yo utilicé mi amor yo te amo y solo yo utilicé con sus materiales que no se que y vos que vas a hacer vas a quedar sentado y vas a arrepentir lo que yo te estoy diciendo ahí si lo vas a arrepentir lo que yo te estoy diciendo no si ahora en adelante siempre voy a tratar de cuidar siempre mis materiales hay que mirar pues hay que cuidar la vida no es no es que no es que es difícil a meter a una a una morra me entiendes si si gracias Rob como dijiste como dijiste en tu palabra mexicano a vos si no hay que meter con las morras hay que tener cuidado mira pues hay que tener cuidado de la vida y decir ah mejor que tener cuidado pues mira yo hay muchas chavas que me están enamoradas que están enamoradas de mi pues yo les digo pa que lo voy a enamorar una chava mas mejor que buscar una persona que me quiere de verdad va a vos